Te vengo a ver para operar, y aquí es la oración de ti, en casa de la fe. Pues siguiendo el tema Nuevas Fuerzas, usted puede decir que este es Nuevas Fuerzas Parte 2. Y vamos a estar basando nuestra lectura del día de hoy, y voy a utilizar una versión diferente a la Reina Valera. Aleluya, voy a estar utilizando la nueva traducción viviente. Pero si usted tiene la Reina Valera, usted me puede seguir. Y vamos a estar en el libro de Isaías capítulo 40, del versículo 27 al 31. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, y usted puede cambiar esto, y decir su nombre. O puede generalizarlo y decir, oh casa de la fe. Amén. Oh Israel, oh casa de la fe. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido, el Señor es el Dios eterno, el Creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no desmayarán. Repita conmigo. Correrán y no desmayarán. Amén. Los israelitas habían vivido exiliados en Babilonia durante varias décadas. Muchos eruditos dicen que estuvieron cautivos en Babilonia aproximadamente 70 años. So, su perspectiva se vio oscurecida por pensamientos desesperados. Imagínese usted que ha sido cautivo 70 años. Aleluya. 70 años donde lo que había era servidumbres. Aleluya. Y ahora como que le abren la puerta y usted está, ¿voy o no voy? ¿Y qué hay más allá? Repita conmigo. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Pensaron que Dios no podía ayudarlo o que no le importaba su situación. Acuérdese, usted es importante para Dios. Y Dios siempre pensó en ti desde el principio. Alguien tiene que escuchar esta palabra en el día de hoy. Y no solo escucharla, pero creerla. Los israelitas estaban exhaustos y agotados por las circunstancias de la vida. Oh, gloria a Dios. ¿A cuánto la vida le ha dado por las cuatro esquinas? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Yo puedo ser testigo de los azotes de la vida cuando fui un desobediente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y aún a veces, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, van a venir las dificultades. Pero qué lindo que lo que Cristo dijo, confiar en mí. Porque ya yo he vencido al mundo. Aleluya. El mundo va a venir, aleluya, virado, como dicen por ahí, virado como un tiburón. Cuando el tiburón viene a atacar, como que se vira de lado para poder atacar bien. Aleluya. Pero confíe en el Señor. Repite conmigo, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Ellos no solo estaban débiles físicamente, pero estaban exhaustos espiritualmente. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que en el pueblo de Dios y que a nosotros, los siervos de Dios, nos va a llegar la fatiga espiritual? Aleluya. Oh, gloria a Dios, la fatiga espiritual va a tocar tu vida. Y no vamos a ser exentos de eso. Pero la diferencia es, ¿qué vas a hacer cuando la fatiga espiritual toque a tu puerta? Aleluya. Isaías le pregunta a Israel, ¿por qué piensan que Dios ha olvidado su camino? Le trae a memoria lo que necesitaban oír para neutralizar todos esos temores y desconfianzas. Aleluya. Dile al hermano que está a tu lado, ¿qué es lo que tú necesitas escuchar de Dios? Te tengo buenas noticias. Aleluya. El servirle a Dios, a veces, hay caminos pedregosos. A veces se ve bonito, aleluya, desde una distancia, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero cuando tú estás saliendo de ese cautiverio espiritual, aleluya. Oh, todo se ve bonito, pero se ve muy lejos, aleluya. Y cuando te estás acercando a la meta que Dios tiene para ti, aleluya. Esas rosas huelen bonitas, pero tienen espinas, aleluya. Oh, gloria a Dios, porque angosto es el camino que lleva a la salvación, más ancho es el camino que lleva a la perdición, aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero qué bonito que el mensaje de hoy es nueva fuerza, aleluya. No vamos a hablar de perdición aquí, aleluya. Pero vamos a hablar de ese camino, aleluya, después del cautiverio. El punto número uno que debemos recortar es que Dios es omnipotente, aleluya. ¿Cuántos pueden decir Dios es omnipotente? Mire, Él es el eterno creador y Él ha creado todas las cosas. Lo bonito es que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Tengo buenas noticias para ti, aleluya. Tu Dios trabaja, 24, 7, 3, 6, 5, aleluya. Oh, gloria a Dios. Cualquier pregunta que tú tengas, aleluya. Él ha dado al Espíritu Santo que está available. He is available for you, aleluya. Qué bonito es cuando el Espíritu Santo está disponible. En Apocalipsis 1, 8 dice, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y después termina el texto, el todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria a Dios, tú tienes un papá todopoderoso. Aleluya. Oh, gloria a Dios, cuando esa depresión después de la cautividad viene a tocar tu puerta. Aleluya. Acuérdate que tu papá es todopoderoso, aleluya. Él no conoce cambio ni la decadencia, aleluya. Lo que Él siempre ha sido, siempre será, aleluya. Oh, qué bueno, aleluya. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aleluya. Él nunca cambia, aleluya. En Job 23, 13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó y hizo. Oh, gloria a Dios, tengo buenas noticias para ti. Oh, gloria a Dios, tú has sido el deseado de Dios, aleluya. Dios te deseó desde antes de la fundación del mundo, aleluya. Si no, tú no estuvieras aquí hoy, aleluya. No es coincidencia, aleluya, que tú estés aquí porque era designio de Dios. Los designios de Dios son inmutables. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es imposible, aleluya. Él es Dios, Él no es como tú y yo. Mire lo bonito del caso. Él lo sabe todo. Y Él no se equivoca, aleluya. Él no necesita consejeros algunos que le traten de alterar su designio. ¿Cuántos pueden decir, yo soy el designio de Dios? Aleluya. Repítelo y créelo. Yo soy el designio de Dios. Mire. Conociendo el designio de Dios y conociendo que nosotros estamos en el plan de Dios. Mire. La oración puede cambiar el camino de Dios. Pero no su propósito. Aleluya. En Isaías 38, capítulo 5. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Dios añade 15 años a Ezequías. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ezequías andió correctamente ante los designios de Dios. Aleluya. Y cuando tú eres un hombre y una mujer que anda en integridad. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú puedes ir confiado ante tu papá. Aleluya. Y si no tienes fuerza. Aleluya. El Espíritu Santo con gemidos innecibles va a gemir por ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Aleluya. Y en el día de hoy. Aleluya. Alguien más grande que Ezequías, que Isaías, está presente dentro de ti y dentro de mí. Aleluya. Alguien tiene que despertar. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y yo cuando estaba sacando este mensaje. Yo lo que escuchaba del Espíritu Santo. Aleluya. Que me decía. No te mueres. No vivirás. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Que ese diablo. Aleluya. Si somos hijos del Dios omnipotente. Aleluya. Alguien tiene que creer esta palabra en esta mañana. El poder de Dios es irresistible. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que el Espíritu Santo lo está acariciando. Lo está llamando con cuerdas de amor para que salgan de esa depresión, para que salgan de esa cautividad. Aleluya. No te resistas más ante el poder de Dios. Dios puede hacer todo cuanto quiere. Dios lo que quiere. Dios lo que quiere para su pueblo son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Aleluya. Aleluya. Pues siempre quiere lo mejor, aunque no lo entendamos. Aleluya. El salmista David dijo, aunque pase por sombra de muerte, no temeré mal algunos. Aleluya. Tu barro y tu callado. Aleluya. Aleluya. Me infundirán aliento. Aleluya. Y él va a poner la mesa. Aleluya. Delante de tus enemigos para exhibirte. Aleluya. Él va a exhibir lo bueno que Dios ha depositado en ti, pero te toca a ti. Dile al hermano que está a su lado, te toca a ti. ¿Qué vas a hacer en este día de hoy? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados, abrazando a la depresión, abrazando a la enfermedad o te vas a levantar como un guerrero? Aleluya. Cuando venga ese león, ese oso, aleluya, a intimidarte, aleluya, levántate y échale mano y destrozalo. En el nombre del Señor. Isaías 55.8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dios dijo, Jehová, Dios piensa y actúa de maneras que transcienden, repita conmigo, transcienden a todo lo que el hombre puede imaginar jamás. Aleluya. Oh, gloria a Dios, cuando Dios abre puertas, aleluya. Mire, mi Dios le gusta. He loves to show off, aleluya. He loves to throw his weight around, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y Dios abre unas puertas, aleluya, que a veces creemos que son imposibles, aleluya. Oh, gloria a Dios, pero ¿cuántos pueden creer en esta mañana que nosotros somos las niñas del ojo de Dios? Oh, gloria a Dios. Él te cuida como tú cuidas tu vista. Mire, y hablando de eso. Ayer me levanto temprano en la mañana y me quería quedar en la cama, pero me levanto temprano en la mañana porque el Espíritu me levanta temprano y también tenía una molestia. ¿Cuántos pueden decir molestia? Mire, parece que se me metió una pestaña en el ojo. Dios mío, qué malo es eso. Cuando tienes una pajita, algo chiquitito, pero se siente como si fuera una viga que tienes en el ojo. Estuve desesperado y clamando a Dios hasta que mi esposa se levantó y le dije, por favor, ayúdame. ¿A cuánto le han pasado situaciones, aleluya, que perdemos la paciencia, verdad que sí, aleluya, o que perdemos la confianza, aleluya. Mire, estuve a puntito de morderme la lengua, pero no pequé, no pequé, no estaba airado, estaba molesto. ¿Cuánto pueden decir conmigo molesto? Oh, gloria a Dios, y a veces nos tenemos que molestar con las circunstancias que la vida, no voy a decir el enemigo, aleluya, porque aquí no es para glorificar al enemigo, aleluya. Son circunstancias, aleluya, que como ser humano, aleluya, van a venir a nuestras vidas. Pero sus caminos, aleluya, son más altos que nuestros caminos. Mire, no hay mayor ejemplo de esto que el plan de salvación, aleluya. Oh, gloria a Dios, en cierto momento creíamos que estábamos como el pueblo de Israel sin dirección, aleluya. ¿Cuántos se pueden identificar en un punto u otro que andábamos sin dirección, aleluya? Oh, gloria a Dios, aleluya. Pero qué bonito que estamos en el plan de Dios, y el plan de Dios no es el plan de Helio, no es el plan del pastor Luis, no es el plan de para dónde vamos, es para dónde el Espíritu de Dios quiere que vamos. ¡Jaleluya! Punto número dos. Dios es nuestra fortaleza. ¿Cuántos pueden creer eso? Dios es nuestra fortaleza. En Él no hay temor que disminuyan su fuerza, pues es fuente inagotable de fortaleza. ¡Jaleluya! ¿Cuántos han visto al Energizer Bunny? El Energizer Bunny, el anuncio de las baterías Energizer, que tienen un conejo que no para, pam, 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 so imagínense. Dios es energía pura, fortaleza pura, y esto debería ser de aliento para los que se cansan, aleluya. Oh, gloria a Dios. Dile, hermano, que está a tu lado. Está bien si te cansa. Dile. Él da fuerza a los cansados y a los que no tienen fuerza. Él da vigor. ¡Jaleluya! Oh, gloria a Dios. Nos vamos a cansar. ¿Ok? No es que el diablo te puso ahí. No es que el diablo te puso en ese lugar. Es que es una parte fisiológica del cuerpo humano. Nos vamos a cansar, nos vamos a agotar mental y espiritualmente, aleluya. Por eso tenemos que depositar nuestra fuerza en el dador de la fuerza, en el creador que trasciende, aleluya, toda circunstancia. Salmo 92.10, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, aleluya. Seré ungido con aceite fresco, aleluya. Alguien tiene que recibir esta promesa de Dios, aleluya. La unción de Dios está para ti hoy, aleluya. Cuando venía el león, aleluya, atacar a David o atacar a Sansón, aleluya. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre ellos y hoy en día ese Espíritu de Dios, si tú eres hijo e hija de Dios, ya ha sido depositado, depositado en ti en vasos de barro. Frágil para que no te gloríes, aleluya. Oh, gloria a Dios, diga total dependencia de Dios. Y mire un dato milagroso, repita conmigo, milagroso. Dios es el único que puede multiplicar por cero y sus resultados no son cero, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aunque no tengas nada, aleluya. Aunque ya tu lámpara tú creas que está totalmente vacía y ya la mechita está para apagarse, aleluya. Oh, gloria a Dios, después que haya luz hay esperanza, aleluya. Oh, gloria a Dios, Dios es un experto multiplicando cero por cero equivale a cien en las manos de Dios, aleluya. Su Espíritu Santo ama ayudar a los débiles y a los cansados. No levante tu mano ahora. ¿Cuántos se sienten débiles? No levante tu mano. Tienes al Espíritu Santo que te va a ayudar. Pero tenemos que confiar en Él. Isaías 12.2, nueva traducción viviente. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Y Él me ha dado la victoria, aleluya. Mire, lo importante es que el Señor es tu salvador. Él te va a salvar, aleluya. Oh, gloria a Dios y te va a dar fuerza. Pero en el proceso, aleluya. ¿Cuál es el cántico que tú le vas a entonar al Señor, aleluya? Oh, gloria a Dios, va a ser un cántico de liberación. Va a ser un cántico de fortaleza. Va a ser un cántico de confianza. Dile al hermano que está a tu lado. ¿Cuál es tu cántico ante el Señor? Mire, tendremos trabajo que hacer. Y tentaciones que resistir. Pero podremos depender de Él para ser capaces de trabajar. Él te va a dar la capacidad para trabajar. Y te va a dar la capacidad para vencer las tentaciones. Aleluya. Oh, gloria a Dios, el enemigo es un experto tocando tu puerta en tus momentos de debilidades. Aleluya. Oh, gloria a Dios, pero como hijo de Dios. Aleluya. Debemos de reconocer que el Señor es nuestra fortaleza. En lo más oscuro de la tribulación podemos depender de Él. Y darles gracia, pues Él da cánticos en la noche. Job 35.10. Aleluya. Usted no sabía que cuando usted duerme. Aleluya. Así como el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Come on, somebody needs to understand this. Aleluya. El Espíritu de Dios, He's a night watchman. Aleluya. Él está cantando cánticos sobre ti. Aleluya. Oh, gloria a Dios, Él te está ungiendo para que te puedas levantar. Aleluya. Y hacerle frente al otro día. ¿Cuántos pueden decir, Dios cuidará de mí? Aleluya. Dios hace que se lleven con gozo las adversidades. Eso como que no tiene sentido, ¿verdad que sí? En la espera de liberación, pues Dios es fiel a sus promesas. Aleluya. Oh, qué malo. Cuando tú eras niño y tu padrino te decía, papi, te voy a regalar una bicicleta, este, esto, otro. Y venían las crismas. ¿Y qué pasaba con la bicicleta? El padrino no aparecía por par de años. Pero qué bueno, aleluya, que tenemos un Padre bueno. Aleluya. Que es fiel a sus promesas. Aleluya. Si Él prometió que lo hará, confía y espera en el Dios de tu salvación. Salmo 61.3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. David lo había comprobado muchas veces que Dios es refugio y fiel y Él es torre de fortaleza a los cuales los justos pueden huir para estar seguros. Aleluya. Aleluya. Alguien tiene que saber que en el tiempo de la angustia no huyas fuera de la iglesia. No huyas fuera de la presencia de Dios. No vayas a refugiarte en un lugar que le pertenece a Satanás. Aleluya. Refúgiate en la casa de Dios que es casa de Dios y puerta del cielo. Él es un lugar. Cuando digo Él, estoy hablando de Dios. Él es un lugar de refugio y protección para todos aquellos que en Él confían. Aprende a confiar en Dios y verás su gloria. Aleluya. Por tanto, en momentos de debilidad, clama al nombre de Jesús. Aleluya. Filipenses 2.9 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Ante el nombre de Jesús tiembla la tierra y tiembla el reino, aleluya, del enemigo, aleluya. También dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Si tú te identificas como iglesia, aleluya, aprende a confiar en tu fortaleza que se llama Dios. Es un nombre de supremacía y dominio. En mis momentos de oscuridad, todo lo que tengo que decir es comenzar a repetir el nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo. 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 Aleluya. Si tú comienzas a repetir ese nombre, aleluya, ese nombre tiene un peso enorme, aleluya. Oh, gloria a Dios, las huestes de maldad, aleluya, no se pueden contener ante el poderoso nombre de Jesucristo. Punto número tres. La fuerza de los hombres falla fácilmente. Isaías 40.30. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los jóvenes caen exautos. Pero qué bonito que aunque los hombres fuertes y jóvenes se cansan, aleluya, la fuerza de Dios nunca falla. Todo el vigor que habita naturalmente en nosotros procede de Dios. Aleluya. Si tú eres una persona vigorosa, ten cuidado de darte tu pompa, de darte tú la gloria. Mira, por mis ejercicios, así es que yo estoy. Por mi ejercicio es que yo puedo prensar 300. Por mi ejercicio puedo hacer esto, puedo hacer esto otro. Toda buena dádiva procede de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si Dios te ha dado lo que tú tienes, aleluya. ¿Quién fue que te dio el querer y el hacer para tú poderte levantar? Aleluya. ¿Tú no sabes que hay gente que cae en una depresión que pierden todo? Pero ¿cuántos saben que Dios es fiel? Pero dado que los hombres reclaman como propio lo que Dios le ha otorgado generalmente a todos. O sea, el sol sale para los buenos y sale para los malos. La lluvia desciende para los buenos y también desciende para los malos. Mira lo que Isaías dice. Isaías distingue así entre la fuerza de los hombres que parecen hacer con ellos y esa fuerza por la cual Dios apoya particularmente a sus elegidos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Yo vine aquí en esta mañana a decirte, aleluya, que tú eres un elegido de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Esa fuerza que Dios te da aún en la vejez, aleluya, no es por tu buena disposición, aleluya. Es porque Dios te eligió y depositó su nueva fuerza sobre ti. Porque la bondad de Dios se difunde por toda naturaleza, pero no se percibe suficientemente. Y así por la fuerza de los hombres se requiera lo que generalmente posee la humanidad. Mire, hay gente que no le sirven al Señor y son gente próspera. ¿Cuántos saben eso? Yo trabajo con millonarios y esa gente son gente bien próspera. Pero usted sabe por qué son prósperos. Porque son personas de principio. Aunque no le sirven a Dios, pero ellos tienen ciertos valores y ciertos principios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y si tú eres una persona de un calibre moral elevado, tú vas a prosperar. Le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes que no puedes robar. ¿Por qué? Porque cuando tú robas, hay veces que no te cogen, pero sí te cogen. Te dañan el récord. Y después para tú conseguir un trabajo y poder echar para adelante, se pone la cosa color de hormiga. ¿Verdad que sí? Pues entonces por eso es que el calibre moral, le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios, es muy importante. Y Dios te da, Dios a ellos también le depositó una fuerza, le depositó cierta inteligencia. Aleluya. No le depositó sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir que eso es lo que ustedes le enseñan a sus hijos? Aleluya. El temor a Jehová. Porque dice la palabra, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Sí, pero Pastor Elio, mis hijos están perdidos. Aleluya. Mis hijos no quieren seguir la palabra. Pero esa palabra fue depositada desde la niñez. Y la palabra de Dios dice que su palabra no torna atrás vacía. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alguien tiene que entender que tus hijos están en las manos de Dios. Oh, gloria a Dios. Como siervo de Dios y sierva de Dios. No le entregues tu hijo en las manos de Satanás. Aleluya. Corrige lo que tú hablas. Habla vida a tus hijos. Oh, gloria a Dios. Habla. Tú eres un profeta de Dios. Aleluya. Tú eres un pastor. Tú eres un evangelista. Tú eres un siervo de Dios. Alguien tiene que creer esta palabra. Oh, gloria a Dios. Y los jóvenes se caen. En la cláusula anterior hicimos uso de la palabra nengarín en hebreo. Jóvenes, pero ahora agrega Bacurín. Diga conmigo. Bacurín. Que significa hombres jóvenes y que habían sido seleccionados. Aleluya. En Dios no hay edad. Aleluya. En Dios tú eres una mujer o tú eres un hombre. Eres de avanzada edad. Aleluya. El Señor te llama Bacurín. Aleluya. Te llama hombre joven. Aleluya. O mujer joven seleccionado. Mire, es una afirmación que se refiere a la edad, aunque quiere decir que eran personas más selectas en vigor y en la flor de la vida. ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban en la flor de su juventud? Oh, gloria a Dios. En la flor de mi juventud. Daban las seis y media de la mañana, time to go to school. ¡Pam! Caía levantado. No problem. How many know after 50, you become a classic car. You need to get warmed up first, right? Oh, gloria a Dios. Pero en el Espíritu, aleluya. En el Espíritu, yo creo que yo soy, no sé que yo soy, aleluya. Soy un fenómeno como el pastor. Oh, gloria a Dios. Mire, con este diseño, recomienda ese excelente privilegio de Dios, que Dios otorga a sus hijos, con preferencia a otros hombres. Oh, gloria a Dios. Tú tienes un privilegio por servirle a Dios. Porque Dios piensa en ti. Es como cuando tú estás en la línea. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y es una línea bien larga. Y da la casualidad que el que está trabajando en el counter, he went to high school with you, and he was your buddy. Y te dice, you, come over here. Oh, gloria a Dios. Yo no sé a cuánto le ha pasado eso. Aleluya. Pero Dios pone su favor sobre ti. Aleluya. Como hijo de Dios, aleluya. No te dejes intimidar. Aleluya. Dios te restaurará. Punto número cuatro. Dios te restaurará. Pero los que esperan en Jehová, los escritores hebreos, emplean la frase intercambio de fuerza. ¿Cuántos pueden decir conmigo intercambio de fuerza? Oh, gloria a Dios. Te voy a dar un tip. Cuando te sientas que ya tú no puedes dar más, que quieres tirar la toalla. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú tienes que hacer una pauta. Detente. Analiza. Y intercambia tu fuerza por la fuerza de Dios. Intercambia la fuerza para denotar, reunir nueva fuerza y, por lo tanto, ser restaurado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alguien en esta mañana necesita ser restaurado. Aleluya. Por lo tanto, el profeta muestra que las personas piadosas que esperan en Dios no están deficientes en fuerza. En reposo y silencio será tu fuerza. Isaías 30, 15. Oh, gloria a Dios. El Señor te está diciendo que antes de cometer lo que vas a cometer, antes de hacer el paso que tú vas a dar. Aleluya. Y que te puedes equivocar, quédate en reposo y silencio y ahí será tu fuerza. Aleluya. Estás quieto y esperas la salvación de Jehová. No debemos agitarnos ni lanzarnos precipitadamente, sino esperar con paciencia. En este pasaje, por lo tanto, esperar no significa más nada que paciencia. Dile, hermano, que está a tu lado. Aprende a ser paciente. Mire, los hombres violentos se hacen pedazos por su propio afán. Pero el vigor de los hombres piadosos, aunque tienen menos exhibición, y a menudo parece estar enterrado mientras calmadamente esperan la ayuda de Dios y se renueva y se renueva. Aleluya. Alguien tiene que esperar en Dios. Alguien tiene que esperar con paciencia la salvación de Dios. Por lo tanto, debemos volver al dicho de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Aleluya. Tell the brother next to you, it's okay to be weak. Está bien si te sientes débil. Por lo tanto, debemos estar completamente convencidos de nuestra debilidad para que podamos ceder el poder a Dios. Aleluya. Alguien está usando sus propias fuerzas y lo está demonorando. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Aleluya. Los judíos que fueron oprimidos por ese cruel cautiverio tenían una gran necesidad de esta doctrina. Pero para nosotros también durante la condición actual de la iglesia es extremadamente necesaria. Aleluya. La paciencia. Aleluya. Esperar en Dios. Reconocer que no lo puedes hacer con tus propias fuerzas. Aleluya. Y dice más, dice, alzarán sus alas como las de las águilas. En general se cree que el profeta usa esta frase en el mismo sentido que el salmista dice tu juventud será renovada como la del águila. Salmo 103.5. Es cierto. El águila tiene una vida muy larga. En comparación a otras aves. Aleluya. El profeta quiere decir que los que confían en el Señor serán vigorosos como las águilas hasta una edad avanzada. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si ya cumpliste 60, 65, aleluya. No te creas que ya lo tuyo se acaba. Aleluya. Largo camino te resta. Aleluya. Porque si estás en el Señor el te va a dar nuevas fuerzas. Al ver las águilas que vuelan más alto que las otras aves. Con una notable rapidez. Este pasaje denota una larga vida. Aleluya. Alguien tiene que recibir esto. También fuerza y agilidad. Aleluya. Isaías tras demostrar que su fuerza se recluta agrega que son más vigorosos y ascienden a una gran altura. En medio de tu problema. En medio de tu diagnóstico. En medio de tu depresión. Aleluya. El Señor te está diciendo en esta mañana que confíes en Él. No confíes en tus propias fuerzas. Y cuando confíes en Él. Él te va a renovar. Y vas a poder remontarte hacia las alturas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mire, un dato peculiar del águila. Hay unos pajaritos negros que le gustan meterse con los águilas. En Puerto Rico le llaman chango, le llaman pitirre, así. Pero el águila tiene algo peculiar. El águila puede subir casi a 20.000 pies de altura. Y esos pajaritos molestosos que le gusta treparse atrás del águila a picar y hacerle la vida de cuadrito. El águila no hace así, ni hace así. El águila lo que hace, ok. Vamos para las alturas. Vamos para las alturas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y cuando llegan a cierto nivel de las alturas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. A esos pajaritos. Aleluya. Le falta el oxígeno. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero cuando tú estás metido en la cobertura de Dios. Aleluya. Tú te puedes remontar a las alturas donde no hay víbora que peca. Aleluya. Donde no hay víbora que te pueda hacer daño. Aleluya. Porque Dios te da un oxígeno nuevo. Te va a dar pulmones nuevos. Te va a dar riñones nuevos. Para que te puedas remontar hacia arriba. Tal es la importancia de lo que sigue. Dice que correrán y no se cansarán. Aleluya. Es como si el Señor hubiese dicho. Corre nene, corre, corre nena. Que yo te llevo de la mano para que no te canses. Aleluya. Para que sigan su curso sin molestarlos. Aleluya. Es una expresión figurativa por la cual insinúa que los creyentes siempre estarán listos para cumplir su deber con alegría. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si hace tiempo no te da gozo. Aleluya. Venir a la casa de Dios. Si hace tiempo ya no te da gozo. Servir en la casa de Dios. Aleluya. El Señor te está diciendo que te va a dar nueva fuerza. Te está diciendo que te va a trepar arriba como las águilas. Y te está diciendo que te va a dar, aleluya, una fuerza sobrenatural para que corras, para que corras, para que corras y no desmayes. Pero se dirá, hay tantos problemas que debemos soportar en esta vida. Y el Señor te está dando las herramientas y volvemos a retroceder. Aleluya. Mire, si los creyentes están realmente angustiados y cansados. Si todos nos vamos a cansar, aleluya, pero finalmente se liberan de sus angustias y sientes que han sido restaurados por el poder de Dios. Aleluya. Mire lo que dice 2 Corintios 4, del 8 al 9. Si bien estamos preocupados por todos lados, no estamos abrumados, estamos perplejos, pero no estamos desesperados. No te desespere. Sufrimos persecución, pero no somos abandonados. Aleluya. Somos derribados, pero no somos destruidos. Lo que ha sobrevenido sobre ti. Aleluya. Es para Dios mostrar su poder delante de su pueblo. Aleluya. Si te sientes derrotado. Aleluya. Gloria a Dios. No lo estás. Va a llegar el cansancio. Por lo tanto, el último consejo, y ya estoy para cerrar. Aprendamos a huir. Dile, aprende a huir. Pero no huyas de la iglesia. Aprendamos a huir a los brazos de nuestro Dios. Quien después de haber encontrado muchas tormentas, finalmente nos conducirá al puerto. Porque Él abrió un camino y nos ordenó avanzar en el curso que nos colocó. Aleluya. ¿Cuántos saben que casa de la fe, Dios ha dado una revelación al ángel de la iglesia para un camino a seguir? Aleluya. En este día de hoy, Dios va a aumentar tu fuerza, pero no para que te desvíe a la diestra o a la siniestra, sino para que sigas el curso que Dios ha fijado para ti. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotras. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga. En Casa de la Fe damos gloria al único Dios, Salvador. Oh, 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 oh.